La ONG hondureña Jóvenes contra la Violencia fue reconocida recientemente con el Premio a la Innovación que entrega la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, por su labor cambiando la vida de miles de niños y niñas adolescentes desplazados por la violencia en el país centroamericano. La organización fue creada hace 10 años ante la necesidad de organizar a la juventud contra la violencia que afecta a Honduras, donde se registra un promedio diario de nueve homicidios, crímenes atribuidos en su mayoría a las acciones de las pandillas Mara, Salvatrucha y Barrio 18. Santiago Ávila, cofundador, explicó la forma cómo han logrado arrebatarle a la violencia cientos de jóvenes con programas que generan un sentido de pertenencia y un ambiente de familia. Le generamos este sentido de pertenencia a los chicos y a las chicas que se sientan en familia para poder repensar su vida, para poder hacer cambios políticos y sociales dentro del país y dentro de sus comunidades, pero sobre todo para reflexionar de lo que estamos haciendo como individuos, como familia, como comunidad, para poder sensibilizar también a los tomadores de decisión. Ver todas las necesidades en el país, por ejemplo, en este momento la necesidad de que exista en el país un marco legal de protección a todas estas personas que han sido víctimas del desplazamiento interno forzado por la violencia. Con presencia en todo el país a través de más de 360 voluntarios, muchos de ellos víctimas de la violencia o expandilleros, la ONG capacita a los jóvenes en diferentes temáticas para que sean agentes de cambio en sus comunidades. Gracias.